¿Esperado de la subida del IVA? Claro, Tom, cómo no. Ayer fui a comprar un poco, y madre mía, estaba el centro comercial lleno de zombies. ¿Zombies? Sarai no sabía que esos seres tuvieran tales responsabilidades y vida social. Así es, zombies, miles de personas alocadas por conseguir llenar los carros hasta arriba, como si se tratará de un concurso. Un segundo Tom, me llaman. Oh mierda han colgado, supongo que con la subida del IVA volverá a ponerse de moda lo de hacer perdidas. Lo mejor de todo Tom es que la culpa la tiene el gobierno, y a los pobres españoles, italianos, portugueses. Les va a tocar pagar la deuda de otros. Además todo va a peor, se adecinan tiempos muy duros para los terrestres. Tom, es ahora cuando me alegro de vivir a millones de años luz de ese planeta. Echaré en falta bajar a por provisiones, tales como el vino y el jamón serrano, pero creo que podré conformarme, si está todo tan caro. Y esos sueldos, por Dios, cobran menos que nuestros esclavos, incluso cuando raptamos a algún humano, Gina al menos tenemos la decencia de invitarle a comer antes de hacerle una introspección anal. Tienes toda la razón Tom, unos 700 euros de salrio base y un 21% de IVA, no me extraña que la gente abandone puestos de trabajo. Yo me lanzaría a robar carros de alimentos antes que estar trabajando 12 horas, por un mero plato de arroz. ¿Su gobernante es chino? ¿O qué? Muy pronto la población china cobrará más, aún trabajando en talleres clandestinos, los españoles, pedirán clemencia para que los contraten como esclavos. ¿Será eso, o vibre la miseria, más miseria? No habrá quien pida limosna, porque todos estarán en igualdad de condiciones Tom. En ese caso, déjate de historias, volvamos a Urnón, que mi suegra me está esperando para una cena familiar. Ups, perdón.